¿Qué es la jornada de la jornada? Una cosa que ayer dijimos y que me han pedido que de nuevo vuelva a recalcar. A través, si buscamos en cualquier buscador de internet lo siguiente, 1-1 espacio y las siglas del congreso CNBP, 1-1 CNBP, lo que vamos a conseguir es descargar una aplicación. Con esa aplicación podemos votar los vídeos que son susceptibles de ganar el premio al mejor vídeo de buenas prácticas. Los que no hayáis participado, os invitamos a que descarguéis esta aplicación buscándola a través de cualquier buscador de internet, tanto los que estáis aquí de manera presencial como los que están en sus oficinas, en sus bibliotecas y lo hacen de manera virtual. Otra cosa más, también queremos agradecer el apoyo que han dado a este congreso los siguientes patrocinadores, Barat, Itker, Libranda y Ebsco. Muchísimas gracias. Pues nada, vamos a comenzar con la primera de las jornadas y para esta primera ponencia, para esta primera mesa, contamos con la presencia de Laura Guindal, Óscar Arroyo, Frances Xavier González Cuadra, Juana Escudero y moderará la mesa Isabel Moyano. Así que, por favor, si sois tan amables… Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 La primera sesión, denominada sesión de políticas españolas, está compuesta por estos ponentes que tenemos aquí, que les he dicho anteriormente. Yo anoche, cuando estaba intentando, de alguna manera, resumir los currículum de cada uno de ellos, fue como se lo decía ahora, fue como un poco difícil, porque son tan maravillosos, es una trayectoria profesional tan grande que no me atreví a resumirlo. Pero tampoco vamos a estar aquí dos horas, pero sí que nos gustaría hablarles un poco de esta trayectoria profesional que, en cada uno de los casos, es siempre maravillosa. En primer lugar, tenemos a Laura Guindal, graduada en Información y Documentación. Comenzó su carrera en la Biblioteca Nacional de España antes de unirse a la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria como jefa de área de proyectos bibliotecarios. Colaboró con Europeana para mejorar el acceso a recursos culturales digitalizados. También ha contribuido a la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico y la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, además de participar en la elaboración de políticas de digitalización y preservación. Desde el año 2022, ha asumido el cargo de Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria, trabajando para promover el desarrollo de las bibliotecas españolas y fomentar el acceso de todos los ciudadanos a un servicio público de bibliotecas de calidad. Oscar Arroyo es jefe de servicio del libro Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha desde 2011. Es responsable técnico, entre otras áreas, de la red de bibliotecas públicas, que integra más de 450 bibliotecas, así como ocho bibliotecas móviles. Forma parte de distintos foros técnicos a nivel estatal español como el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. En estos momentos, forma parte del grupo de trabajo para el Plan de Especial Atención al Mundo Rural. Ha asesorado a otras comunidades autónomas en materia de legislación y planificación de servicios bibliotecarios. Es autor de multitud de artículos y estudios, destacando especialmente los relacionados con la normativa legal y la planificación territorial de las bibliotecas públicas. Entre los más recientes, destaca el estudio Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España, editado en 2021 por FESAVIT y presentado en 2022 en el Senado. Un fuerte aplauso para Oscar Arroyo. Que además es jefe de servicio de mi compañera Olga. Es un placer presentarte, no lo quería decir, pero mira. Frances Xavier González Cuadra, presidente de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística. Doctor en Información y Comunicación, Máster en Literatura Inglesa y Germánica, licenciado en Historia posgrado de Prescripción Lectora y diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Desde el año 1992 ha desarrollado la profesión bibliotecaria en bibliotecas públicas, especializadas universitarias, patrimoniales y en la Biblioteca Nacional de Cataluña. Actualmente combina la dirección de la sección de colecciones de servicio de bibliotecas de la Generalitat de Cataluña con la docencia en la UNED. Un fuerte aplauso para Francesc. Juana Escudero es actualmente subdirectora de Educación, Cultura, Patrimonio, Deportes y Ocio de la Federación Española de Municipios y Provincias. Autora y coordinadora de varias publicaciones sobre planificación, gestión y evaluación de políticas culturales sobre propiedad intelectual y cultura y desarrollo humano sostenible. Socia de Clásicas y Modernas para la Igualdad de Género en la Cultura. Miembro de la plataforma Sostenibilidad y Cultura y de la red Air Story de Mujeres Europeas Profesionales de la Cultura por la Igualdad. Un fuerte aplauso para Juana Escudero. Y en el centro de esta mesa, Isabel Moyano, que moderará. Ella pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Ha trabajado en la Biblioteca Nacional de España, donde ha desempeñado, entre otras funciones, la de Jefa de Servicio de Reserva Impresa. Ha dirigido la Biblioteca Regional de Madrid y en la actualidad es la Subdirectora General del Libro de la Comunidad de Madrid. Imparte asignaturas de máster, UNED y cursos en universidades españolas e italianas. Un fuerte aplauso para Isabel. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por estar aquí y por prestarnos atención tan temprano esta mañana. En primer lugar, quisiera empezar dándoles las gracias, por supuesto, al Ministerio de Cultura por invitarme a moderar esta mesa. La verdad es que creo que es una mesa que queremos que sea muy participativa y que entiendo que va a despertar muchas preguntas y muchas inquietudes. Lo primero que me gustaría reparar un poco para ir centrando esta mesa es en el título de esta misma mesa, Políticas Españolas. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro país es diverso, con distintas competencias, con distintas realidades y donde estamos implicados en la planificación bibliotecaria y en la elaboración de normativa distintas administraciones. Eso nos hace plantear las cuestiones desde puntos de vista diferentes, pero también con una perspectiva de cooperación entre nosotros. También me gustaría llamar un poco la atención sobre el título de este Congreso. Cuando preparaba esta comunicación, reparé un poco en el título del Congreso. Democracia, lectura y derecho a la información. Yo creo que el título recoge a la perfección lo que cualquier política pública debe garantizar cuando se trata de regular y planificar en materia de bibliotecas y fomento de la lectura. Por hacer un poco de historia, han pasado ya muchos años desde las primeras normativas que arrancan desde la Constitución y la Ley de Bases de Régimen Local, que establece la obligación de biblioteca pública para los municipios mayores de 5.000 habitantes. Pero en este momento nos estamos enfrentando a una enorme transformación que ha acontecido en los últimos 30 años, fundamentalmente. Esta transformación, desde luego, no ha dejado ajenas a las bibliotecas públicas y, por supuesto, a la lectura en España. En este momento son muchos los retos que tenemos planteados y nos obligan, de alguna manera, a revisar los modelos de planificación y la normativa en materia de bibliotecas y de lectura. Creo y como resultado de haber elaborado desde la Comunidad de Madrid una ley que es la última que ha entrado en vigor relativa a lectura y bibliotecas y que nosotros consideramos una ley de tercera generación, creo que en este momento estamos obligados a poner la lectura en el centro de las políticas públicas. Y estamos obligados también a potenciar el valor insustituible de la lectura como elemento básico de desarrollo de la personalidad e instrumento de socialización. Debemos entender la lectura desde una perspectiva integradora, que se dirige y, al mismo tiempo, involucra a toda la sociedad. Pero también el concepto tradicional de biblioteca ha cambiado. Ya no es una institución que está centrada en la información y la lectura, sino que son muchos los temas que abordamos en nuestras bibliotecas. Debemos regular la inclusión en el sentido más amplio del término. Debemos acoger al ciudadano y que entre de lleno en el espacio público. Que la biblioteca se constituya como centro de cohesión y de dinamización social. Estamos obligados a legislar sobre sostenibilidad, integración, hacer de nuestros espacios que sean flexibles, cambiantes, tanto económica como medioambientalmente sostenibles, ¿no? Y a integrar todas aquellas cuestiones con las que trabajamos ya en el día a día. Los recursos electrónicos. Pero también estamos obligados a tener en cuenta que necesitamos unas dotaciones económicas para mantener esto. Tenemos un reto en cuanto a los perfiles profesionales. Bueno, pues yo creo que son muchas las cuestiones que hemos planteado, ¿no? Y para ello yo creo que lo mejor es empezar cuanto antes este debate, ¿no? Yo creo que estos son retos que tenemos todos planteados. Nosotros, como decía, acabamos de aprobar una ley en el mes de abril de este año, donde hemos intentado dar respuesta ya a estas cuestiones. Queremos hacer del fomento de la lectura el eje principal de nuestra actuación, elaborando una normativa que nos permita flexibilizar esas actuaciones. Pero, bueno, este es solo un modelo que nosotros hemos entendido que nos puede servir. Pero cada una de las administraciones y cada uno de los sectores implicados en estas competencias tiene algo que aportar al respecto, ¿no? Por eso están aquí acompañándonos en este día Laura, Óscar, Fransek y Juana. Cada uno de ellos abordando su trabajo en las bibliotecas desde una perspectiva diferente. Y a mí me gustaría empezar haciéndole a cada uno una pregunta un poco más concreta para un poco abrir el debate. Pero también nos gustaría que este debate fuera lo más amplio posible y que en algún momento todos vosotros participéis de él y nos planteéis vuestras cuestiones, ¿no? Bueno, pues como os decía, empezaremos por Laura. Laura tiene una responsabilidad que un poco está por encima de todas las demás. Y, bueno, la Administración General del Estado elaboró una ley que desde mi punto de vista es una magnífica ley, una ley integradora, la ley 10 barra 2007, que ha servido durante muchos años para muchas cuestiones, tanto bibliotecas como para el sector del libro. Pero en este momento yo creo que, al igual que el resto de las administraciones, esta ley puede verse superada en algunas cosas. Entonces, mi planteamiento es cómo se plantea la Administración General del Estado elaborar una normativa, ayudarnos a planificar desde esa perspectiva que es la Administración General del Estado, que no tiene unas competencias directas en materia de bibliotecas, que tiene que trabajar con todos nosotros y que, además, tiene unos órganos de participación, como es el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que nos sirve para reunirnos y poder confrontar realidades, ¿no? Entonces, Laura. Pues, después de semejante introducción, iba precisamente a empezar con lo que habías dicho tú, con la ley 2007, que efectivamente es una ley, es una muy buena ley, pero es una ley que ya está un poco antigua. Entonces, por ejemplo, no recoge en su definición de biblioteca cosas tan importantes, creo yo, como la participación ciudadana y las bibliotecas como esas instituciones de refuerzo democrático de la ciudadanía. Entonces, estas leyes que en su momento quisieron recoger ese cambio social, esa modernización con las bibliotecas digitales y que intentaba recoger competencias que podía desarrollar el Estado y, a la vez, reconociendo que existen competencias que son de las administraciones autonómicas, respetándolas y proponiendo que podían haber cauces de colaboración, como has dicho, con el marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Entonces, por supuesto, creo que esas leyes hay que mejorarlas, adaptarlas. Sin embargo, como bien decías tú, el marco competencial del Estado es limitado por el Estado autonómico y la transferencia de competencias. Nosotros lo que podemos hacer, como era esta ley, es ese marco legislativo básico en el que todas las comunidades autónomas, a partir de ahí, puedan acogerse y desarrollarlo. Y lo que dices tú, lo que se pretende desde el Estado es que este sea lo más amplio posible y que incluya todas las novedades posibles como para que el resto de las comunidades puedan ir a partir de ahí. Pero las políticas públicas, como habías dicho también antes en la introducción, son muy diversas. Y, por ejemplo, no existe solamente ese marco normativo, sino que también hay una política financiera y de inversión, que también es cómo se plantea la Administración regular esas inversiones, esas ayudas, qué tipo de ayudas se pueden plantear ajenas a esa legislación que también pueden propiciar que las bibliotecas avancen o políticas formativas, políticas de innovación. Como bien, aparte de estos cambios que está habiendo en la concepción bibliotecaria, creo que también nos enfrentamos a muchos retos que habría que tratar en cada una de estas diversas acciones de políticas públicas que tenemos en el Ministerio. Una es, por ejemplo, las políticas verdes y sostenibilidad, que las bibliotecas cada vez nos enfrentamos más al reto de ser espacios ecoamigables, tanto en el diseño arquitectónico como en la gestión de recursos. Entonces, eso de alguna manera tiene que recogerse. Luego, algo muy importante que creo que se está viviendo ahora y que estamos en un reto difícil, que es la censura y la libertad de expresión. Vivimos en la era de las fake news, la polarización, y las bibliotecas han de garantizar esa colección diversa, garantizar la libertad de expresión, garantizar la libertad de información. Tienen que reforzar la igualdad y la calidad democrática. Y creo que todos los que estamos aquí conocemos que se han dado casos en los que han querido intervenir en las colecciones de una biblioteca desde agentes externos a las bibliotecas. Y ayer nos contaba Tom, desde Blida ya hay unas directrices firmadas por el Consejo Europeo, de Europa, nunca me aclaro con los apellidos, firmadas por todo el Consejo de Ministros, en el que se especifica que las colecciones han de desarrollar los bibliotecarios y el profesional bibliotecario, sin influencias ajenas, políticas ni de ningún tipo. Y creo que eso es algo que debemos implementar cuanto antes en nuestras políticas españolas, dado la situación en la que nos estamos encontrando. Y luego, en lo que hablabas también de la cooperación, nos encontramos con, y supongo que tendremos conversaciones, ya que tenemos aquí a Juana, en la parte de biblioteca y ruralidad, de queremos llegar a todos en igualdad, pero hacerse cooperativamente, porque eso requiere siempre unos recursos y siempre estos recursos han de estar dialogados entre todas las partes, porque no se puede simplemente iniciar una ley o forzar algo cuando no se han hablado con todos los actores. Gracias, Laura. Yo creo que, de momento, ha planteado, Laura, cuestiones que tendrán que tratar. Bueno, a mí en una parte me interesa mucho la visión de Fransek sobre los perfiles profesionales, pero yo creo que hablaremos después de ello. Pero ahora me gustaría que Óscar nos planteara su visión desde una comunidad autónoma que tiene unas competencias muy concretas, que presenta rasgos que le pueden equiparar a otras comunidades autónomas, pero que, además, presenta unas características propias de su comunidad y se enfrenta a retos de los que hablábamos en este momento, como pueden ser el espacio rural, que en su comunidad es muy importante, cómo potenciar esos servicios, cómo deslocalizar otros y hacerlos más accesibles para el ciudadano, cómo luchar al mismo tiempo contra un foco que en este caso puede ser Madrid, pero que al mismo tiempo la centralidad que para ellos puede suponer Toledo y, además, en una comunidad donde tienen que encajar distintas administraciones, en este caso, representadas por la Junta, por las diputaciones y por los ayuntamientos. Yo creo que ahí, además, la misión de encaje de las distintas administraciones y cómo participan cada una de ellas en el desarrollo de estas políticas, yo creo que puede resultar bastante esclarecedor como modelo a seguir. Óscar, cuando quieras. Bueno, buenos días. Ya lo decía Tom ayer, decía que en España somos capaces de hacer las cosas muy complicadas y esta es una de ellas. Cuando hablas con compañeros bibliotecarios de otros países, de Portugal, precisamente, que es el país que tenemos más cerca, que es un país bastante centralizado, muy centralizado, uno piensa que, bueno, qué suerte tienen de tener una única interlocución para bien y para mal en cuanto a cómo gestionar los recursos públicos en general, las competencias y las bibliotecas que es nuestro negocio en particular. pero en España existen cuatro, cinco niveles, puede haber hasta cinco niveles distintos de administraciones actuando de forma concurrente en bibliotecas. La administración local, que soporta el 97% de las bibliotecas, son de titularidad local, municipal. las comarcas, hay territorios donde hay un proceso de comarcalización importante que, además, está asumiendo competencias. Las provincias, las provincias, las comunidades autónomas, la Administración General del Estado y la Unión Europea. Ayer nos hablaron mucho de la Unión Europea y de un montón de asociaciones, grupos y demás y nos pusieron a muchos o pusieron a muchos los dientes largos con ayudas, con proyectos, con... Todo eso supone, para empezar, y, bueno, y todo lo que contabas de hacia dónde van las bibliotecas, el reto verde, supone que primero tiene que haber bibliotecas. Primero tiene que haber bibliotecas. Y tenemos que dar servicio a los ciudadanos con bibliotecas y con otro tipo de servicios que sabemos y conocemos. Y eso lleva a financiación. Todo es así. Cuando en esta administración, cuando en este país, en materia de cultura, desde la Constitución hasta los estatutos de autonomía, las legislaciones estatales y autonómicas, todas las comunidades autónomas, todos los territorios, el Estado, todos tienen competencias concurrentes. En materia de cultura, al final, es echar el valor fuera. Es echar el valor fuera. Y al final, cae siempre en el lado de los ayuntamientos, que son los titulares de las bibliotecas. Y yo creo, personalmente, que debe ser así. La biblioteca pública es un servicio que tiene que estar absolutamente pegado al territorio. Otro tipo de bibliotecas quizá no, pero la biblioteca pública sí. Y tiene que ser de titularidad municipal. Eso no quiere decir que desde los ayuntamientos sea necesario, ni siquiera conveniente, que se financie de forma al 100% esos servicios y que, además, los ayuntamientos hagan y deshagan lo que quieran con esos servicios. Estamos hablando de, en este momento, hay torno a cuatro mil y pico bibliotecas en este país. Estamos hablando del servicio no obligatorio, como son los servicios sanitarios y los servicios educativos, posiblemente, más extenso que hay en el país, que llega a todos los sitios, a la mayor parte de los sitios, y que a muchos se nos llena la boca de lo importante que son las bibliotecas, para lo que sirven, hacia dónde tienen que ir, el 3G, la digitalización, pero para eso tiene que haber bibliotecas. Y hay muchos sitios donde que haya bibliotecas es complicado. Y que las haya en condiciones también, porque el hecho de que haya una biblioteca no quiere decir que sea una biblioteca. O sea, que abras una puerta cada mañana no quiere decir que eso sea una biblioteca. Entonces, no podemos dejar tampoco en manos de los municipios, exclusivamente, esa gran responsabilidad, no solo de tener y financiar una biblioteca, sino de saber incluso cómo tiene que ser esa biblioteca en cuanto a su tamaño, en cuanto a los servicios que tiene que prestar, el personal que tiene que tener. Hay unos estándares para cualquier tipo de servicio público que hay que cumplir. Y nosotros tenemos que tener eso. El hecho de que tengamos, lo presentaba ya Natalia Arroyo, en el mundo rural había 60 o 50 y cuántas bibliotecas había que eran con voluntarios. Pero eso para mí no es una biblioteca. Una biblioteca que abre con un voluntario la borro. No existe, para mí no existe. Pero eso es para mí. Para mucha gente sí existe y para mucha gente eso sí es una biblioteca. Y ahí entras en el modelo y en el concepto de qué es una biblioteca hoy. Porque tenemos el modelo del concepto de biblioteca que nos presentaron ayer a primera hora de un modelo de biblioteca en la que tú vas a leer a Leibniz en ediciones originales y sitios y luego hay otro concepto de biblioteca que es el que posiblemente tengamos aquí muchos que va mucho más allá de la lectura incluso de la lectura mucho más allá. Todo eso tiene que estar en la ley en la ley estatal a mí no me gusta tanto la ley estatal no me gustó cuando se promulgó en el 2007 me parece que se hizo de pies y corriendo y con otros objetivos que no eran las bibliotecas creo que se perdió una oportunidad muy grande de hacer una buena ley estatal en materia de bibliotecas vinculante de alguna manera para todo el territorio pero bueno tuvo una cosa muy buena que fue conformar el Consejo de Cooperación Bibliotecaria eso sin duda pero poco más se perdió desde mi punto de vista se perdió una oportunidad muy importante y luego las comunidades autónomas son realmente quienes deberían y tendrían que asumir ese reto de impulsar en su territorio en cada uno de sus territorios sus propios modelos de biblioteca donde se incluyan además además de la ley estatal esa reserva profesional para los para los profesionales que evite las injerencias que decías es burriana el pueblo se puede decir es burriana en la comunidad valenciana el pueblo y otros pasa que ese es el que ha salido y otros muchos pero este es el el que ha tenido más más trascendencia y y ahora están cambiando las políticas y hay que aprovechar estamos en la mayor parte de las comunidades autónomas estamos empezando legislaturas nuevas y ahora es el momento de impulsar proyectos necesitamos una clase política la mesa va de políticas políticos no hemos tenido muchos a mí me gustaría tener a la presidenta del gobierno de Navarra tenerla en mi comunidad autónoma esto se graba tenerla por ese por estar aquí simplemente por estar aquí ayer y por el impulso que parece ser que quieren darle a las bibliotecas en esta comunidad esas cosas hay que aprovecharlas ese tren hay que subirse a él y hay que intentar que entre todos podamos hacer que esas bibliotecas pequeñitas dotarlas de ese escudo de ese escudo que ellas solas no pueden porque la mayor parte de las bibliotecas en este país son unipersonales unipersonales y supuesto depende de una persona que cambia cada cuatro años que en el inmenso porcentaje en un inmenso porcentaje no saben que es una biblioteca no lo saben tienen que tener a alguien por encima que les diga qué es cómo tienen que conducirse hasta dónde tienen que llegar con esa biblioteca y dónde no y cómo tienen que ser esos servicios pero tú no puedes como comunidad autónoma como provincia como administración supramunicipal decirle al ayuntamiento ya sea grande o sea pequeño cómo tiene que hacer las cosas y ya eso hay que financiarlo es la única forma el Estado puede la Unión Europea puede ¿por qué no vienen presupuestos finalistas créditos finalistas a las bibliotecas para hacer cosas concretas más allá de comprar libros los libros los compramos más allá de comprar libros que sostengan los edificios que sostengan las estructuras eso no llega ¿no? hacia ahí hay que ir y ahí podemos ayudar todos nosotros hablábamos hace muchos años en mi comunidad de un concepto que denominábamos corresponsabilidad y cofinanciación corresponsabilidad en los servicios bibliotecarios en el modelo y cofinanciación en pagarlo ¿no? o sea yo te digo cómo tiene que ser el servicio bibliotecario un servicio de calidad que consideramos de calidad pero para ello te financio no te dejo al pie de los caballos te financio eso hacíamos nosotros y hacemos gracias bueno yo creo que bueno bueno se quedan ahí cosas abiertas se quedan cosas abiertas a mí me gustaría puntualizar antes porque creo que además ellos van a estar de acuerdo conmigo yo creo que fijarnos como modelo el modelo centralizado de de Portugal tampoco en este momento es un objetivo ¿no? o pensar que es una mejor administración yo creo que todo lo que es tocar directamente la competencia y una competencia repartida aquí es imposible además la riqueza y la pluralidad que hay en España precisamente en Portugal no es igual precisamente por eso pero bueno yo creo que Francex tiene que hoy está aquí con un doble sombrero por un lado como bibliotecario como técnico que se enfrenta al igual que todos nosotros a a a los servicios todos los días pero como presidente de una asociación profesional yo creo que ese es otro aspecto que deben incluir las legislaciones y que en este momento también están requiriendo un cambio ¿no? hay nuevos trabajos en las bibliotecas nuevas funciones nuevos retos que yo entiendo que necesitan nuevos perfiles profesionales que se alejan un poco de esos temarios de oposición que también habría que revistar yo creo que incluso ahí es difícil ¿no? pero habría que consensuar también unos perfiles que permitan abordar las nuevas necesidades de las bibliotecas en este momento las bibliotecas públicas y yo creo que las administraciones replican los temarios unos a otros sin pararse a a pensar a qué a qué ciudadano vas a prestar el servicio ¿no? Bueno sería impensable llegar a consensuar un perfil un modelo de afortunadamente como decíamos las bibliotecas siguen siendo instituciones públicas ¿no? financiadas por dinero público y dotadas con funcionarios y tal vez deberíamos tender también a eso ¿no? a plantear unos perfiles que nos sean de utilidad a todos en las bibliotecas ¿no? Entonces bueno francés seguro que tiene mucho que decirnos al respecto sí la verdad es que la verdad es que sí primero de todo me gustaría agradecer al ministerio y a al servicio de bibliotecas de Navarra que nos bueno que me ha invitado que ha invitado a CESVIT es un honor estar en esta mesa con todos vosotros yo diría una cosa que a veces la repito a menudo en otros en otros ágoras en otros lugares las bibliotecas del futuro no existen no estamos inventando la pólvora ¿no? es decir las bibliotecas son las instituciones que se crearon hace algunos milenios en los cuales son espacios donde la ciudadanía accede a la información a la cultura y últimamente y afortunadamente al mundo del ocio ¿vale? entonces yo lo que creo es biblioteca es un servicio entonces como tal hemos de organizar la formación de los profesionales que trabajan en ello en ellas perdón de forma que acometan los servicios que tienen asignados como tal Laura antes Oscar ayer Natalia también la compañera de Portugal hablan de servicios hablan de leyes hablan de presupuestos yo lo que hablo es de profesión ¿vale? tenemos yo creo tenemos una asignatura pendiente con el tema de la profesión en muchos aspectos hay comunidades autónomas de nuestro país que no tienen incluso ley de bibliotecas yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta muchas comunidades autónomas algunos perfiles como el de auxiliar de biblioteca pues es una perdónate es una barra libre para que cualquiera cualquier auxiliar con esa categoría pueda acceder a esa a esa plaza en esa biblioteca es decir tenemos muchas hay muchas hay muchas cosas que ordenar ¿no? cuando comentabas el tema de los perfiles profesionales me lo comentaste por correo me sentí como aquello cuando vas a una entrevista en televisión me gusta que me hagan esta pregunta el tema de los perfiles profesionales es una de las cajas de Pandora básicamente os lo decía antes siempre a veces la solución más fácil es la mejor y a veces hay que utilizar el sentido común ahora mismo tenemos unos servicios que van cambiando van mutando la sociedad la civilización nuestra va cambiando y nos hemos de adecuar a ello nos lo dice el manifiesto de la UNESCO que se aprobó el año 2022 en la cual como decía antes Laura cuestiones como la participación ciudadana la ciencia abierta ciencia ciudadana la participación en la creación de conocimiento las bibliotecas como refugios en muchos aspectos ya no climáticos sino como espacios de condensación de la democracia de la red pública entonces todo ello nos interpela ya no como federación sino la profesión en general de decir que servicios estamos dando antes Oscar hablaba que es una biblioteca o a veces damos por supuesto que es una biblioteca una biblioteca es una cosa muy sencilla o al menos yo me la me la enmarco en cuatro aspectos un edificio un personal cualificado unas horas de apertura y un presupuesto continuado sin esos cuatro ejes eso ya no es una biblioteca es una sala de estudio es un centro cívico es lo que quieras llamarle pero no es una biblioteca entonces quien ha de estar ahí ha de estar al orden de dar un servicio acorde con la población que tiene y eso es un tema muy importante ayer me parece que era la compañera portuguesa hablaba de hacerse a la población a la que tú estás dando el servicio es importantísimo a nivel municipal tendrías que saber con qué datos juegas es decir a la creación de colección a las actividades etcétera entonces hablar de perfiles profesionales me parece muy bien evidentemente hacia donde vamos hacia donde vamos hace muchos años hacia una biblioteca social es decir en la cual el bibliotecario o profesional que está en ella ha de tener un perfil evidentemente de unas aptitudes hablaba ayer la misma compañía que decía de empatía bueno la empatía siempre la han tenido los bibliotecarios porque si no ya no serían bibliotecarios ni estarían aguantando según qué cosas en trinchera pero dicho esto básicamente lo que espera la sociedad de la profesión es que le proporcionen servicios de calidad y eso es a lo que hemos de tender a una biblioteca más social a tener en cuenta qué es lo que quiere la ciudadanía de esa biblioteca esa participación ciudadana pues escuche mira yo quiero yo quiero que una parte de la biblioteca se dedique a esto o el famoso que decía Oscar de los templos del silencio a mí me hacía mucha gracia porque he hablado de una biblioteca en la que yo he trabajado muchos años básicamente más que silencio a veces incluso es una tumba eso es la antítesis de lo que debería ser una biblioteca pública es decir es una biblioteca es un lugar de fomento de la cultura y en el que hay un intercambio todo eso es lo que hay que generar digamos un contenido una sustancia para crear o para moldear nuevos perfiles y qué tema hay muy importante aquí que todavía no se ha tocado y lo toco yo el tema de la formación es decir en FESAVIT tenemos la suerte de contar con la gente de la RUID la red de universidades en información y documentación que ellos mismos también tienen ahora un dilema un dilema entre dos líneas entre dos líneas de formación que es la línea clásica y la línea que ha atendido ya hacia la gestión de información y lo digital pero claro el mundo profesional requiere de unas capacitaciones que están a veces entre dos aguas yo creo que la administración del Estado también la autonómica tendría que pensar en adecuar por ejemplo planes de estudio unos planes de estudio específicos para el tema de la capacitación de nuevos perfiles y luego evidentemente está el papel de las asociaciones de FESAVIT de las 23 instituciones que tenemos agrupada y en la alianza que tenemos con la FEM es decir hemos desde el año pasado afortunadamente el Consejo de Cooperación propusimos resucitar el grupo de trabajo de perfiles profesionales tirar adelante estamos pendientes de aprobar un documento digamos iniciático queremos contar con la colaboración de la FEM y evidentemente que nos den la vez y que tengamos la oportunidad de trabajar conjuntamente ese es un reclamo que sí que tenemos es decir si hablemos de perfiles profesionales pero pisemos pisemos en el suelo y pongamos pongamos manos a la obra esto es un poquito lo que te podría decir de perfiles profesionales pero prefiero que los compañeros también tengan oportunidad de hablar gracias bueno y por fin vamos a ceder la palabra a Juana que yo creo que representa el papel de quien se enfrenta muchas veces al problema diario que es abrir una biblioteca y bueno Francesc lo ha señalado de forma perfecta un presupuesto un edificio un personal una parte de estos gastos los sufragan los municipios evidentemente tenemos que hacer bibliotecas sostenibles y queremos comprometer a los municipios en esa sostenibilidad de las bibliotecas sostenibilidad económica sostenibilidad ambiental la accesibilidad el personal de las bibliotecas pero ellos saben que cuando abres la puerta de la biblioteca hay que pagar la luz y la luz la tiene que pagar el ayuntamiento y sobre todo caminamos hasta hacia la sostenibilidad pero los edificios que ya tenemos muchas veces por mucho que nos empeñemos no son sostenibles y es muy difícil hacerlos sostenibles y lo digo yo porque lo vivo directamente entonces a mí me gustaría que Juana nos contara hasta dónde podemos implicar a los municipios teniendo en cuenta que ellos no son no legislan no no hacen legislaciones hacen otro tipo de normativas pero que están obligados a proporcionar el servicio y a dotar esas bibliotecas tanto de colecciones muchas veces con ayuda de otras administraciones por supuesto pero creo que ellos tienen una parte de esa obligación pero también en lo que lo que se refiere a personal tienen que pagar el personal y hay que encaminar a los ayuntamientos a que ese personal cumpla con esos requisitos mínimos que exigimos para poder tener las instalaciones abiertas cuando quieras Juana ahí es nada ahí es nada claro todo primero gracias al Ministerio de Cultura y Deporte muchas gracias al Gobierno de Navarra y gracias sobre todo ayer no me quedó una sola persona con la que tenga relación en el mundo a quien no le contase que en Pamplona hay cerca de 400 bibliotecarios y bibliotecarias más casi 300 siguiendo este congreso online movidos por el afán absoluto de encontrarse de formarse de conocer porque a mí esta infantería que veo delante me parece que es de lo mejor que tenemos en nuestro país y no solo en cultura porque hacéis muchísimo más yo quiero dar tres, cuatro datos que marquen lo ha hecho fantásticamente bien Oscar pero tres, cuatro datos que creo que son tan elocuentes y que seguro que todos vosotros y vosotras conocéis a partir de los cuales quiero poner de manifiesto muchas necesidades e interpelar por supuesto al ministerio a ese fantástico órgano que es el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y prestar mi alianza por supuesto la de la FEMP y contar con la de FESAVID porque tenemos varios retos que creo que discurren en paralelo son igual de apremiantes y que tenemos que resolver sí o sí juntos porque se habla de políticas pues las políticas en este estado complejo necesariamente han de ser compartidas compartidas en la elaboración en la ejecución en el desarrollo en la financiación en los objetivos y en la evaluación de los eso casi cinco mil servicios equipamientos de biblioteca que existen en España cerca del noventa y siete por ciento han sido creados y son sostenidos por los gobiernos locales eso yo creo que habla inequívocamente del compromiso de la administración local española con la prestación de este servicio que es el único servicio público de proximidad de accesibilidad universal y gratuita para toda la ciudadanía que existe en todo el territorio esto hace de las bibliotecas públicas probablemente la red de equipamientos y servicios más nutrida descentralizada y con el mayor potencial que sin duda los profesionales y las profesionales que las prestáis sois perfectamente conscientes por eso imagino que la realidad ha superado con creces esa realidad normativa absolutamente arcaica obsoleta inadecuada que como se suple pues con el voluntarismo y el denuedo de los profesionales y que suple en un marco normativo que no se compadece en absoluto con todo lo que hacen y con un marco competencial y por tanto financiero también inadecuado es momento de revisarlo es urgente revisarlo de ese total de bibliotecas públicas más del 80% de los recursos de las bibliotecas son aportados por los gobiernos locales es un esfuerzo sobrehumano porque la ley reguladora de las bases de régimen local del año 85 si no me equivoco revisada en 2011 y no para bien la única obligación que impone a los gobiernos locales es prestar servicio de biblioteca creo que no habla de la obligación de un equipamiento es prestar servicio de biblioteca para los demás de 5.000 habitantes a iniciativa del grupo de trabajo de especial atención al medio rural que tan fantásticamente coordina a Roberto Soto seguro que te he cambiado el nombre ¿es Roberto? Roberto perdóname que a veces se cambia el nombre Roberto Soto se propuso la comisión de cultura de la FEMP propuso a la junta de gobierno de la FEMP hace ya más de un año porque los gobiernos locales lo quieren promover ampliar esa obligación y rebajarla para que la obligación de la biblioteca sea normativa es decir también dotada para todos los municipios de más de 2.000 habitantes porque no puede ser que el derecho a la biblioteca dependa de donde vives es una quiebra absoluta de lo que nos llama y nos convoca aquí que es la democracia la lectura como pretexto lo decías tú muy bien antes Isabel la lectura como pretexto para llevar a cabo un montón de acciones y de programas más y del acceso a la información confesabido utiliza siempre una expresión que a mí me encanta que es el acceso significativo a la información y eso lo tenemos que hacer de manos de profesionales ante para mí la carencia de políticas públicas en materia de bibliotecas que va más allá de lectura que estén acordadas y que se armonicen y que establezcan unos mínimos las políticas bueno como estas nuevas directrices actualizadas del Consejo de Europa y Eblida que yo creo que son ahora el marco en el que nos tenemos que mover y lo que tenemos que implantar en nuestro país que eso que por suerte y por la obra de los profesionales y las profesionales que lleváis trabajando en esto desde los gobiernos autonómicos y desde los locales desde hace ya años no estamos tan lejos pero hay que ordenarlo hay que convertirlo en instrumentos normativos estas directrices que nos dejan muy claro hacia dónde tenemos que ir y es el momento de abordarlo tenemos ese marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria para convertir esto en normas y en políticas acordadas y que se reparta en efecto en los estudios que también FESA había impulsado después de los años de crisis financiera bueno y previos a la pandemia que tan a prueba nos han puesto y que con sobresaliente nota habéis aprobado las bibliotecas de la financiación de las bibliotecas la aportación del gobierno central es apenas el 0,2% esto es tremendo estamos sosteniendo esto los gobiernos locales por supuesto hasta más de un 80% con la participación de los gobiernos autonómicos si es necesario como parece perentorio una política pública de inversión que atienda a todas esas bibliotecas públicas para que sean lo que ahora mismo están obligadas a ser hace falta una política pública de inversión hace falta una política pública insisto ha de ser acompañada también de los instrumentos normativos que sancione que medios humanos han de estar porque también los ayuntamientos cuando crean dotan bibliotecas tienen que saber en qué marco han de hacerlo con qué profesionales con qué perfiles profesionales porque cada vez más estamos viendo que se acude eso a voluntarios pero no solo por ayuntamientos por gobiernos autonómicos esa tentación existe no puede existir cuando además tenemos que contar con expertas y expertos en información pero auténticos expertos en mediación cultural que es lo que las bibliotecas estáis haciendo y se os demandará seguir haciéndolo de forma creciente en cuanto a los estándares la FEMP publicó hace años porque era era manifiesta la necesidad de una guía de estándares de equipamientos pero igualmente esa guía de estándares de equipamientos y esos estándares ya están superados necesitamos ir todos a una en establecer esos estándares arquitectónicos y de servicio de perfiles profesionales definir qué es una biblioteca hoy aquí en este documento lo tenemos pero vamos tenemos que convertir todo esto en instrumentos normativos tenemos que revisar esa ley de 2007 a la par que los gobiernos autonómicos estáis revisando vuestras leyes y para que haya un sistema bibliotecario en España tenemos que tenemos que tener esa ambición y compadecernos con la realidad de todo lo que se está haciendo dar instrumentos a las administraciones que tienen la responsabilidad y el compromiso de atenderlo para hacerlo con los estándares de calidad y de excelencia que requiere un servicio de bibliotecas que está atendiendo tantísimas cosas que trasciende mucho el servicio de lectura y de acceso a la información que está haciendo tantísimas otras cosas no sé esa es mi propuesta y mi llamamiento al consejo y la voluntad Yo creo que han sido cuatro visiones diferentes pero bueno yo he ido apuntando algunas cosas y creo que hay conceptos que son comunes a todos y hacia donde nos movemos yo creo que puede ser la base en la que empecemos a trabajar yo por ejemplo resaltaría algo que ha dicho Juana de políticas compartidas y yo creo que entre la idiosincrasia de los bibliotecarios está la cooperación si nos pasamos la vida hablando de cooperación estamos obligados a ofrecer servicios de calidad por supuesto y existe esa obligación de las administraciones tanto la central como la autonómica y la local de financiar esos servicios y proporcionar servicios de calidad también los medios humanos que dotar de medios humanos y medios humanos adecuados a estas bibliotecas pero no sé si vosotros plantearíais algo más o a mí me parece interesante a lo mejor dar la voz a nuestros compañeros y que nos planteen otras cuestiones que les puedan estar inquietando e interesando en este momento y que de alguna manera a lo mejor no hemos tocado a mí me gustaría hacer un inciso respecto a lo que decía Juana de lo último que has dicho tu micro no está mi micro funciona ahora perdón yo al hilo un momentito de lo que decías y ya lo dejo necesitamos instrumentos instrumentos ¿vale? yo creo que uno de los mejores instrumentos y en esto no es porque estemos en Navarra pero sí yo como presidente de FESAVIT pero también como gestor público me quito el sombrero ante lo que ha hecho el servicio de bibliotecas de Navarra de hacer una autodiagnosis de hacer una autoradiografía de decir cómo está mi servicio de bibliotecas cómo es mi personal en base a cubrir unas expectativas de servicio óptimo como tú decías para la ciudadanía de Navarra entonces cuando nos llenamos la boca desde FESAVIT las asociaciones de las bocas y las bocas y la incidencia política pues el ejemplo de Navarra es ha hecho una ha tomado el toro por los cuernos de las bocas y dice pues la boca sí toma hago una fotografía de todos mis servicios de bibliotecas y qué puedo mejorar y eso es uno de los temas que hablábamos ayer de los datos las políticas se hacen con datos esto es un ejemplo palmario de que los datos se ven para mejorar las políticas y mejorar la legislación etcétera lo que pasa es que a ver qué piensas tú pero si dejamos de nuevo esto a que cada territorio con su impulso lleve a cabo este diagnóstico este conocer cómo está mi situación que obviamente parte de una voluntad de mejorarla volvemos a a refrendar el mapa tan lleno de desequilibrios que tenemos a partir de vuestros estudios todos podemos comprobar cómo territorios incluso colindantes triplican triplican o tercian sus esfuerzos sus presupuestos y su afán por mantener una política bibliotecaria fuerte o menos fuerte entonces a lo mejor ahí es una idea que me permito lanzar le toca a lo mejor a la administración central impulsar y promover ciertos proyectos que necesariamente van a van a impulsar y van a propulsar el sistema bibliotecario entero porque además tenemos la experiencia y tenemos los datos como tú muy bien decías de que cuanta mayor es la inversión del gobierno central o del gobierno autonómico mayor es la inversión que también aportan las demás administraciones implicadas entonces yo creo que tenemos ya la experiencia y el conocimiento ojalá que también la voluntad política de impulsar proyectos compartidos que a nosotros en cuanto nos ponen una zanahoria ahí vamos ahí vamos ahí está la cosa el tema está en la financiación claro y en el modelo de biblioteca o sea establecer un modelo de biblioteca que vale un dinero que obliguen y quién tiene que pagar eso la media de inversión por habitante en España en bibliotecas este año la última creo que está en 11 euros o algo así quien menos tiene 5 euros por habitante quien más está en torno a 15 triplica efectivamente lo que tú decías es así en esta próxima legislatura que está empezando y que va a empezar o no no sabemos a nivel estatal la bajada de los 2.000 habitantes de la ley de base de régimen local eso es trascendental claro porque el gobierno del estado la administración general del estado efectivamente de forma directa está financiando ese 0,2 pero realmente se está financiando de otro modo o sea con los presupuestos generales del estado o sea las transferencias que se hacen a todas las administraciones también a las administraciones locales van en base a sus competencias y en el caso de los ayuntamientos está en las competencias que marca la ley de bases cuando en el momento en el que se baje ese tramo de 5.000 a 2.000 habitantes no es sólo que haya 50 municipios o 60 o por ahí en este país que no tienen biblioteca y a partir de ese momento van a tener esa obligación sino que esos municipios que están en ese tramo entre 2.000 y 5.000 van a tener un ingreso suplementario por parte de las transferencias de la administración general del estado es así esto es así para poder financiarlo me dicen que tenemos que ir terminando yo creo que hay palabras por ahí ¿se puede? Laura me parece que igual muy rápido no, iba a decir que estaba totalmente de acuerdo que creo que esos estudios y esos advocacios son muy necesarios porque precisamente el dinero que podemos gastar nosotros por competencia es muy mínimo lo que decía Óscar dice ese dinero que se invierte se hace a través de presupuestos generales del estado pero el dinero nunca crece en los árboles ni va a aumentar puede aumentar un poco puede aumentar más bien muy poco sí, puede aumentar pero con eso las prioridades políticas las marcan los políticos pero se distribuye me dicen que tenemos que acabar se distribuye dependiendo yo creo que vamos a intentar son presupuestos la voluntad política siempre se llama presupuesto sí, sí, sí pero que no que el dinero lo tienen que sacar el gobierno central de alguna parte también no pueden decir de repente ahora 8 millones más claro, de otras áreas de ahí la importancia de los estudios que vean que eso es necesario porque normalmente se pueden mover de unos sitios a otros ahí sí claro, claro bueno, vemos que el tema nos resulta apasionante a todos y estaríamos aquí horas me dicen que tenemos que acabar porque vienen presionando la mesa siguiente pero sí me gustaría que había una pregunta por aquí sí, verdad hacerla muy rápidamente no, no se oye ¿no se oye? ahora sí, sí ¿ahora? sí hola, buenos días vengo de Zaragoza soy en mi tiempo libre bueno, ahora ya en todo mi tiempo político soy diputado provincial responsable de archivos y bibliotecas de la provincia de Zaragoza bueno, me gustaría intervenir pues primero para llevar la contraria a Oscar especialmente por una cuestión y voy a explicarme bien una biblioteca en la que no hay un profesional si la gestiona la comunidad es una biblioteca no no igual que un centro de salud si no hay un médico no es un centro de salud claro 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 lo interesante es que generemos el debate obviamente no que estemos de acuerdo nosotros y precisamente por eso he empezado provocando porque una de las palabras que se repite con insistencia cuando se habla de bibliotecas yo digo que la biblioteca es el epicentro de acción cultural de una localidad de una ciudad de un barrio de un pueblo pero tiene que estar bien dotada de profesionales de recursos tiene que estar bien construida para que sea accesible para que haya materiales en lectura fácil para que toda la población pueda acceder si consideramos que la biblioteca es más que una colección de libros y un fondo de lectura y un sitio donde consultar información y a lo que aspiramos es a que las bibliotecas comunitarias sean realidad yo soy trabajador social y cuando hablamos de comunidad y de bibliotecas comunitarias creemos en que la comunidad se tiene que empoderar se tiene que apropiar y tiene que sentir la pertenencia a la biblioteca más allá de sentirse y aquí hay una cuestión que yo siempre hablo en relación con la importancia del lenguaje las personas que participan en la biblioteca no son solamente usuarios es una cuestión de lenguaje en los servicios sociales hay usuarios en los servicios de salud hay usuarios queremos que los vecinos y vecinas se apropien de la biblioteca entonces creo que también la normativa tiene que facilitar que existan las bibliotecas comunitarias pero en toda su complejidad es decir que los vecinos y las vecinas también puedan apoderarse empoderarse apropiarse y gestionar la biblioteca porque la bibliotecaria y el bibliotecario no van a ser capaces nunca de afrontar tantos retos que queremos que las bibliotecas tengan porque claro eso se hace según modelo si vamos hacia las bibliotecas sociales si decimos la biblioteca tiene que trabajar la sostenibilidad tiene que trabajar la atención a la diversidad tiene que trabajar la integración la inclusión la interculturalidad la intergeneracionalidad la accesibilidad si los bibliotecarios han de ser supermujeres y superhombres que asuman tantos retos de todo eso recordad que hay muchísimos profesionales atendiendo a todas esas cuestiones por eso yo planteo el debate porque planteo el debate para que se reflexione sobre eso y para que cuando la normativa cambie se tenga en cuenta toda esa complejidad yo quisiera terminar lanzando un poco el guante a Laura por aquello que es la administración general del estado que bueno nos puede convocar a todos creo que el tema ha despertado un enorme interés estaríamos aquí debatiendo toda la mañana y no terminaríamos pero si me gustaría terminar un poco apoyando lo que decía Oscar y lo que decía Francesc los bibliotecarios estamos perfectamente capacitados para asumir todas esas funciones que tenemos hoy al frente de hecho lo estamos haciendo ya al margen de las legislaciones y también es cierto que muchas veces los impulsos hacia arriba hacia el político vienen de abajo igual que decía Oscar que un centro de salud no es nada si no hay un médico una biblioteca sin bibliotecarios no es nada es nuestra profesión y los médicos se han adaptado a utilizar nuevas técnicas inteligencia artificial y en su día a día evolucionan en su profesión como cualquier otra profesión los bibliotecarios también y de hecho lo hacemos todos los días cuando abrimos las bibliotecas gracias gracias